El Día de los Fieles Difuntos ha sido siempre en la tradición occidental un acto de luto y oración para que los muertos descansen en paz. En la mezcla de la cultura española con la tradición indígena, el Día de Muertos se convirtió en una espectacular fiesta, en un jolgorio de olores, gustos, sabores, llantos y risas, manifestaciones espirituales y amorosas donde los vivos y los muertos conviven, se perciben entre sí, se tocan en la nostalgia, en la remembranza. Día de Muertos en México, culto popular, acto solemne y lúdico a la vez, que lo mismo conduce al recogimiento y a la oración que a la celebración y a la fiesta. Bella conmemoración popular, donde los espíritus de los seres que abandonaron el mundo material, deambulan y hacen sentir su presencia cálida entre los vivos. México se viste de fiesta, para recordar a sus difuntos, para venerar a la muerte, el amarillo de la flor zempasuchi, el blanco de la azucena y el nardo, el rojo de la flor pata de león. Todo ello forma parte del festejo, reflejo del sincretismo de dos culturas, la indígena y la hispana. Culturas que se mezclan, que se impregnan y crean un nuevo lenguaje de metáforas amorosas, de conexiones espirituales que se hermanan en una explosión de sentimientos, de risas, de llanto. Y así es como concluimos esta fiesta singular. Muchos les agradecemos su presencia sin igual. Más queremos recordarles que el paso por esta vida no es para siempre ni eterno, es bajada y es subida. Por eso, todos debemos tener esto bien presentes. En realidad siempre lo supimos, pues para morir nacimos. Y es que siempre lo supimos, pues para morir nacimos. ¡Más queremos recordarles! ¡Más queremos recordarles! ¡Más queremos recordarles! ¡Más queremos recordarles! Que para morir nacimos, pues somos simples mortales. Por eso les advertimos, llegar a la muerte helada. Pues para morir nacimos, somos puro polvo y nada. ¡Ven chile! ¡Ven chile! Tucu tucu tiquitaca, querecanica calaca, débiles y poderosos. Vamos a estirar la pata y le damos el mismo fin. ¡De morir nadie se escapa! ¡Ven chile! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!